Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y nuevamente les quiero presentar un nuevo tema para personalizar sobre Windows 7 Este tema se llama Dark G71 Y espero les agrade Y una vez más en la descripción del video entonces pueden encontrar el link para poder descargarlo En este caso yo ya lo tengo acá en este archivo zip y lo vamos a descomprimir Ya, voy con el mouse a la opción derecha, menú contextual en este caso y busco la opción extraer acá o extraer aquí Y lo voy a encontrar con esta carpetita Y aquí adentro entonces nos encontramos con este tema que es Dark G71 Lo componen dos archivos, la carpeta, esta carpeta con los archivos y este es el archivo Temes Este archivo pesa aproximadamente 3,7 megas Y nuevamente les quiero mostrar así pero en forma muy rápida Acá adentro, aquí ¿Cuáles son los elementos principales que componen un tema? Los cursores Este archivo en US Que acá estaba el archivo Aero Los íconos El Shell Fondo de escritorio Esta es una imagen representativa de mis temas Y este es el archivo Misteles Vamos a ver acá Si se alcanza a apreciar los cursores Cuando esté el tema aplicado vamos a poder apreciar mejor los cursores Los íconos Y los fondos de escritorio Que son estos Después los vamos a apreciar mejor Y estos son los elementos principales en sí que componen un tema Y para poder aplicar este tema entonces nosotros seleccionamos estos dos archivos Podemos copiarlos o cortarlos En este caso lo voy a copiar Voy a cerrar esta ventana Me voy acá a Inicio Equipo Esta es la ruta Que debemos seguir entonces siempre para poder aplicar estos temas Y muy importante también Es antes de aplicar temas de terceros Es tener su sistema operativo parchado Discolocar C Carpeta Windows Acá es Resourcer O espero que se pronuncie así Esta otra carpeta que se llama Temes Abrimos Y ahí nosotros vamos a pegar En este caso No lo voy a hacer Porque ya Tengo acá el tema aplicado Voy a cancelar Me voy a salir de acá En el escritorio Con el mouse Con la opción derecha En el menú contextual Doy acá Y busco la opción Personalizar Acá Y busco el tema En temas instalados Acá está Dar G71 Esperamos unos segundos Para que se aplique En este caso A mí se me va a demorar un poco Aparte que estoy grabando Tengo Bastantes temas Aquí está el tema aplicado Y por eso se me demora un poco Minimizo acá Este es el tema El cursor Los íconos Del escritorio El menú de inicio Vamos a abrir algunas carpetas Acá Algunas Ventanas Este es el tema Espero les guste Y como les dije ya anteriormente En la descripción del video Entonces aquí vamos a encontrarnos El link Para poder descargar Este tema Ahí está el tema Entonces este tema Se llama Dar G71 Es un nuevo tema Donde yo le hice Algunas modificaciones Pero lo disfruten De la descripción De la descripción del video Entonces ahí se va a encontrar El link O ahí va a estar El link Para que lo puedan descargar Ahí se aprecian los íconos Y los dejo entonces Hasta la próxima Y gracias por su atención Y espero disfruten De este tema ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.